Para ir a una imagen a una de nuestras guías, primero tenemos que colocarla en nuestra biblioteca de imágenes. Para ello, accederemos a la biblioteca desde Home, en el enlace View Your Image Manager Library. Desde aquí, gestionaremos nuestra biblioteca de imágenes, que en nuestro caso la tenemos en Shared Library. Veréis que están organizadas por carpetas. Nos colocaremos en la carpeta en la que queremos subir la imagen y clicaremos en Upload New Image. Elegiremos la imagen de nuestro ordenador que queramos subir y ya la tenemos. Después solo tendremos que copiar esta URL para colocarla en nuestra guía.